¿Qué es el gobierno de Puebla para elevar la calidad en la educación? Quien hizo entrega del estudio de gran visión educativa para el estado de Puebla, señala las medidas exitosas que se han implementado, como la incorporación de nuevas tecnologías, tanto para estudiantes como para la capacitación y el desempeño de sus profesores. ¿Qué es el gobierno de Puebla para elevar la calidad en la educación? Para Puebla Noticias, Nancy Castro.